Soy yo la especie en extinción que nunca descansará Yo no me olvido del dolor, tu lengua afilada y si me arrancas todo lo que sé amar Mis ojos derrumbarán el mundo en el que me haces llorar, que tú no eres nadie Clap, 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 quieres hacerme callar, clap, 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 yo te quiero gritar Mira atrás, dime quién te ganará, que tú no eres nada Y clap, 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 quieres hacerme callar, clap, 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 yo te quiero cantar Mira atrás, dime quién te ganará, que tú no eres nada ya Que tú no eres nada ya No ves que el miedo ya no está Yo mato el aire con pan, construyo con lo que me das Y bailo en tu cara y si me arrancas todo lo que sé amar Mis ojos derrumbarán el mundo en el que me haces llorar, que tú no eres nada ya Y hoy solo quiero pensar que me dejas en paz y que miro hacia arriba sin muro al final Ahora puedo pensar y ver la realidad y que entiendas por fin toda la verdad Tienes que saber ya que tu fuerza no es más que una pila de engaños convertida en metal Que no me duele ya y que no me alcanzará Que tú no eres nada Y clap, 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 quieres hacerme callar, clap, 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 yo te quiero gritar Mira atrás, dime quién te ganará Que tú no eres nada Y clap, 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 quieres hacerme callar, clap, 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 yo te quiero cantar Mira atrás, dime quién te ganará Que tú no eres nada Y clap, 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 ¡Gracias por ver el video!